Agradecimiento a los de la casona de Lupita, así es, y a todos los medios que nos hacen el favor de transmitir ahorita en vivo la rueda de prensa es para dar a conocer el evento que vamos a hacer en Olympus, una noche retro. Así es, este sábado vamos a hacer un evento, bueno, especial se puede decir porque a lo que nos estamos ahorita dedicando es a revivir los momentos de los noventas, porque pues sí hay retros pero normalmente se enfocan a los ochentas, nosotros ahorita estamos enfocándonos a los noventas porque pues aquí mi amigo Aldo y yo, pues venimos de ese tiempo, de esa época, nos tocó aquí en Colima tener un lugar donde nos dedicamos a atender a toda la gente de Colima de esa época, de los noventas precisamente, ¿verdad? Así es, mucho que recordar, mucho que vivir, mucho que bailar. Así es, de hecho por eso estamos haciendo esto, para que la gente de los noventa tenga también su espacio para divertirse y escuchar buena música, que tengan una buena atención y sobre todo pues el relajo, ¿verdad? Sí, es revivir prácticamente en un lugar que sigue activo que es Olympus, que ahorita le estamos inyectando más eventos cada vez, digo, para los que no sepan, se han estado abriendo los sábados con otro tipo de eventos y mensualmente estamos haciendo lo que es una noche retro con temática. En esta hicimos una pasada y fue un éxito total. La verdad. La tuvimos lleno, este, donde vivimos y nos volvimos a reencontrar con muchos amigos, muchos clientes, ahora que ya te puedo decir amigos, este, y pues la verdad que esta retro va a ser con una noche temática, vamos a tener sorpresas, regalos, muchas promociones en la cuestión de las bebidas y obviamente el relajo porque el 50% que va a estar laborando son personas que trabajamos, ahora ya tenemos nuestros negocios y ahí tenemos otras actividades, ya somos papás, pero vamos a ir a atenderlos como hace 20 años, como hace 20 años, este, el barman, este, Zahid, que era el barman, va a estar atendiendo y otros meseros que nos estamos sumando pues a este tipo de eventos. Así es. Y sobre todo lo que tú dijiste ahorita que es muy importante por cómo está la economía, si digo, lo mencionamos y, este, los precios son muy accesibles, digo, la verdad tenemos precios, tenemos promociones que son realmente accesibles, digo. Sí, esto es, las promociones se dan, este, por la economía y aparte, pues para que todos vayan en grupo, pues no va, o sea, digo, pueden ir en pareja y todo, pero las, la retro, la retro party pasada fueron en grupo y, este, y les dimos una promoción y ahora vamos a repetir que son las dos botellas por 950. Dos botellas, así es. Sí, dos botellas por 950, el cover de 50 pesos, digo que es, es relativamente nada, ¿verdad? Así es. Este, por todo lo que vamos a ofrecer y, este, y pues vuelvo a repetir, el servicio que es lo importante, la atención personal y, pues ahora sí que de chungarse. Hablamos del resto de los 90, de música latina, internacional, ¿de qué estamos hablando del resto de la música? De todo tipo de música, en inglés, en español, este, rock, de hecho, hace rato estábamos, cuando estábamos aquí comiendo la casona de Lupita, estaban preguntando que si va a haber rock, también vamos a meter, el chiste es que como vaya, vaya estando la noche, vamos metiendo, de hecho, hasta, la otra vez metimos la calle de las sirenas y todo el mundo de chungándose, hasta los hombres acá, este, pues es que todo tipo, este, caba. Ah, el DJ importante, el DJ. El DJ Betos, que nos está apoyando, nos apoyó la retro pasada y, este, nos estamos trayendo, vamos a hacer otra en septiembre, digo. Que es la, vamos, hay que adelantarla de una vez, vamos a hacer la retro de Noche Mexicana, obviamente con temática, sí vamos a meter banda, este, o un grupo norteño, ahorita estamos por definirlo, pero va a haber un grupo con una hora y de ahí va a seguir la retro tal cual, igual, con promociones, regalos, pero en esta sí vamos a dar muchos regalos, sobre todo tequila. Así es. Ese día vamos a seguir todos. Te voy a interrumpir, perdón, este, mencionamos que los DJs vamos a estar rotando, para que también la gente le tenga la dicha, pues, de escuchar el DJ que tocó en esa época, que es este DJ Román, que no está, y yo creo que el 15 sí va a estar con nosotros. Betos, el que va a estar en este, este sábado, toca súper bien, digo, la verdad que no le para en todo el rato, y está pegado a la gente, que de eso se trata, de que la gente, pues, desde que llegue hasta que se vaya, que esté bailando, ¿verdad? Sí. ¿La gente hoy puede emitir algún, algún especial o qué sé lo que es con temática? Mira, te voy a mencionar una, una que tenemos es, antes hacíamos los, los viernes informales, te ibas como tú querías. En esta, en esta noche vamos a hacer, hacer algo temático, pero va a ser en funcionalidad con el servicio, los meseros. Quisiera decirte lo que vamos a hacer, pero, este, es una, es una sorpresa, que se van a divertir para que las fotos, para que se metan también a la página de Olympus, y ahí vayan viendo las promociones, las reservaciones, vamos a regalarle ahorita a todos los que nos acompañan, vamos a regalar cortesías, para que no paguen el cover, para que vayan, y vamos a tener, pues, como te dije, mucho relajo, ¿no? Lo importante es que sí vamos a retomar todo eso que se hacía en los noventas, porque vamos a trabajar, digo, yo fui mesero de Bariloche, para los que se acuerden, ya llovió. Ya llovió. Ustedes estaban chiquillos. ¿Te comiste algo? Me comí, me comí el mesero. Y, este, pero sí, vamos a hacer algo muy padre, ¿no? ¿A partir de qué hora se van a abrir las puertas? A partir de las diez de la noche, digo, vamos a estar ahí desde las nueve y media, si llega gente temprano, obviamente los dejamos pasar, pero la idea es a las diez de la noche y vamos a terminar a las cuatro de la mañana, que es muy buen horario. Ya más, ya es, ya es muy largo, y aparte, ya muchos van a, ya muchos van a estar casi con la, con la espalda baja mal y nada. No, de diez a cuatro va a ser el horario. ¿Qué más vamos a tener boletos en B-Shop? Vamos a tener boletos en B-Shop para que vayan ahí a la tienda de nuestro amigo. Este, de una vez decimos boletos con cortesía, digo, no cobrados, ¿verdad? Para que vayan y les den ahí, este, su, recojan su cortesía en las tiendas B-Shop. No sé, la, en la villana, en el rincón de la villana, en la casona de Lupita, este, y pues los que, los que reserven, también va a haber algunas sorpresas para los que empiecen a reservar mesas, ¿no? Así es, este, otra cosa, ese es un buen punto, no se cobran las mesas, las mesas son acceso total para todos, nada más y con el reservado. Tenemos mesas, mesas para los que no quieran botella, también tenemos, mesas para los que vayan en pareja, también tenemos, o sea que, ahí no es, no es lucrativo, ¿verdad? Sí, no. Se trata de, de, de que la gente vaya y se divierta, pues. Es correcto. ¿Has reservado algún teléfono? El teléfono, ahorita te lo doy. Sí, se alcanza a ver. Sí, lo veo, es el... ¡Pero me he puesto mis lentes! Ahí está. Ah, de veras. Ah, pues aquí lo veo más, mira. Es el 312-11-860-05. Repito, es el 312-11-860-05. Ahí está el número para las reservaciones. O en la misma página pueden mandar un, un mensaje. Se les contesta, contesta de forma inmediata. Y este, pues, llame ya. Sí, con toda la actitud. Digo, traemos la actitud al 100%. Tan, tan, tan. ¿Verdad? Salsa, panchata. Salsa, de todo. Tenemos de todo. La verdad es que la retro pasada fue... Faltó, de hecho, faltó música. Digo, faltó música porque no alcanzamos a poner lo que... Es que noventas es infinidad de... Infinidad, son diez años que marcaron la historia de muchos de los que estamos aquí y de otros que ya no lo están, pero este, la verdad es que yo les aseguro que se van a divertir, más aparte con todo lo que vamos a hacer y lo que nosotros vamos a vender ese día son recuerdos. Así es. Así para que se lleven su cámara y este, y graben porque va a estar como nunca. Mencionaba las botellas 2x950 hasta qué hora? Hasta las once. Hasta las once. Hasta las once. Las botellas también van a ser de los noventa. Va a ser las botellas... Oye, ¿puedo decir, Marcos? A ver qué. ¿Podemos vender este, de lo que se vendía aquella, el gimador? No, pues es que en ese tiempo estaba hasta el presidente de moda. De hecho, si fueran botellas de los noventas, te las vendería más caras, pues están añejadísimas. No, pues se van a vender botellas de la actualidad, ¿no? Tequila, vodka, ron, brandy, whisky. Entonces, pero sí, son del año 2018, eso es verdad. ¿Cerveza de cuál? Cerveza, cerveza, ¿esta vez de qué? ¿Puedo decir marca o sí? Sí, tú di marca. Corona, tenemos la cerveza Corona. Corona, y es más, así se las pongo. Si quieren, te cátela y avísenos ahí en la página, entren. No importa. No, sí, pero hay para gustos para todos. Muy buena pregunta la que se ha vencido aquí. Sí, sí, sí. Vamos a dar cortesías en cada uno de ustedes de los medios para que los regale. Vamos a darles 20 cortesías a cada quien para que nos ayuden a repartir. Y pues saludar a toda la banda y que los esperamos allá en Olympus Bar, Madero. ¿Qué número? 372. 372. Digo, ya todo el mundo lo conoce, enfrente hay un banco y a un lado está otra tienda donde tardas muchísimo en pagar. La electro. Electromuebles, ¿verdad? No, pues, no se puede decir goles. Pero está facilísimo. Está facilísimo de llegar, ahí los esperamos. Así que, por favor, reserven y llame ya. ¿La gente puede que es porque estás en otros puntos? En los puntos que habíamos mencionado, en La Villana, Bishop, La Casona, aquí mismo, y en Ricón de la Villana. En sus páginas y también en los lugares. Pueden hablarle a las páginas de ellos y solicitar las cortesías y ya. ¿Solo para mayores de edad, verdad? Sí. ¿Solo mayores de edad? Solo mayores de edad, no niños. ¿El cover? El cover va a ser de 50 pesos a los que no traigan su cortesía. Vamos a regalar muchas cortesías, pero sí tenemos que hacer los gastos mínimos. Sí, no, digo, el cover es realmente, pues... Es nada para los que ya trabajamos. ¿Debo ver concurso? Sí, es parte de las sorpresas. No te puedo decir nada. ¿En el mes de interés no DJ? Sí, el DJ Kyo y DJ Betos. Así es, al que ya conoce a Betos, pues Betos, este... Betos anda normalmente dando vueltas por todo, tiene un luz y sonido y anda por todas las fiestas de la ciudad de Colima. Es muy conocido también con ochentas y en noventas. Nada más nosotros nos marcamos y nos regimos por los noventas. ¿Qué es? ¿Usted ha caracterizado que es uno de los lugares que visita a la gente de Colima? ¿Usted ha dado un poquito de parte de ella? ¿Aven todos los días? Ahorita estamos abriendo, abriendo... ¿Agua está temblando? Es cierto, está temblando. Ahorita estamos abriendo con los una retro al mes, pero los sábados se abre todos los sábados. Sí, todos los sábados, nada más sábados y vamos estando haciendo todas estas... Porque están cocinando algo los de Olympus, entonces ahorita por lo pronto se está abriendo todos los sábados. Así es. ¿Ya? ¿Listo? Gracias. No, gracias a ustedes. Sábado 18 de agosto, Olympus Bar, Retro Party, una retro que no vas a olvidar. De los noventas... Noventas. Este sábado.